Domingo, 20 horas. Una antología de films que ofrecen una mirada sobre la mirada de los otros. Perdido emocional y geográficamente, Fabio emprende un largo viaje por las Pampas Argentinas, en compañía de su padrino, Don Segundo Sombra. Ese periplo iniciático le permite dejar atrás su condición de huérfano, en medio de un paisaje que a medida que avanza, se va evaporando a sus espaldas. Soy un hombre muy ocupado, por eso no lo puedo atender ahora. Cuando me quiera pelear, avíseme con tres días de anticipación. Adolfo Guiraldes y Héctor Alterio en Don Segundo Sombra, de Manuel Antín. Adaptados, cine y literatura. El domingo a las 20 por Inca TV, donde vos estás.